Santa Muerte, mi devoción Santa Muerte, mi devoción los métodos de pago y así te queda alguna pregunta sobre trabajo, sobre lecturas, con mucho gusto yo te puedo devolver la llamada o te devuelvo un mensajito con la información que necesitas ok, ahora sí, vamos a empezar mi gente, vamos a mover un poquito la cámara ahí está, ahí está, perfecto ahí está muy bien Pisces, vamos a a ver qué es lo que viene para ti para este mes de diciembre voy a usar tres tipos de baraja esta baraja la voy a usar para una lectura general, pueda que salga un mensajito de amor para ti, si hay un mensajito de amor esta lectura la vamos a usar para perdón, este tarot, esta baraja la vamos a usar para sacar una lectura con base a tu economía y esta baraja de aquí para sacar una lectura sobre tu salud ok, también vamos a usar este frasquito con letritas de las iniciales de las personitas con las que me puedes estar conectando para el mes de diciembre y vamos a usar también el péndulo para obtener una respuesta un tanto alternativa para que me conectes mejor con tu respuesta este pero más adelante te voy a explicar la dinámica, ok muy interesante ahora sí vamos mi gente no sé qué me pasó uy no, no, no no, no, no es más rara que de costumbre mi gente ok 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 mi gente vamos a ver qué es lo que viene para ti Pisces vamos a pedirle permiso a los guías espirituales para que nos den la visión el entendimiento la claridad para poder interpretar las cartas de la mejor forma para ti Santísima Muerte para mi gente miren lo poderoso para mi gente de Pisces acuérdate Pisces que siempre puedes complementar tu lectura chequeando o mirando la lectura de tu ascendente no es algo que digo pero debo de decir para debo de decírselos para que ustedes pues encuentren unas respuestas ¿verdad? los identifiquen de mejor forma ahora sí vamos a ver Pisces ¿qué es lo que viene para ti Pisces? ¿qué es lo que viene para mi gente de Pisces? lectura general ¿qué es lo que viene para mi gente de Pisces para este mes de diciembre? Pisces ¿qué es lo que viene para ti para este mes de diciembre? no vamos a tomar cartas invertidas no vamos a tomar cartas invertidas ok es lo que viene para mi gente de Pisces para este mes de diciembre ¿qué es lo que viene para mi gente de Pisces? lectura general para este mes de diciembre Pisces 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 ¿qué es lo que viene para ti para este mes de diciembre? ok ¿qué es lo que viene para mi gente de Pisces de una carta más dos cartas más de diciembre ok ok vamos a ver ¿qué es lo que viene ¿qué es lo que viene de diciembre? ¿qué es lo que viene de diciembre? Pisces 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 ok siento un peso en la espalda como que me duele la espalda contigo no sé quizás andas malita malito de la espalda ¿no? ahorita vamos a averiguar más pero siento algo en la espalda medio raro ok mira tú estás esperando noticias estás esperando algo como para hacer un cambio o para hacer un paso no sé pero estás esperando algo anhelando algo quizás no anhelando algo pero es algo que necesitas que se te dé para poder hacer un paso hacer un movimiento algo así ok eso viene noticias para ti puede hacer algo acerca de un trabajo algo así o puede hacer que te mudes de casa o no sé algo no veo que sea algo emocionalmente es como como que estás esperando un algo para dar un paso que tienes que dar si me entiendes como si necesitaras digamos que te den un trabajo para moverte de casa o algo así tomarlo como te resuene ok y veo que va a haber noticias veo que te van a dar esa oportunidad que se te va a dar eso que estás esperando para que puedas avanzar en lo que sea que tú estés planeando hacer futuro próximo ok ahora tienes que tener mucho cuidado con una persona en especial que te va a estar dando consejos cuidado pisis no te dejes malinfluenciar o manipular la gente es muy buena para dar consejos pero para tomarlos ellos somos todos somos muy buenos para dar consejos pero para tomarlos no ok así que siento que alguien te va a estar como como empujando o como como diciendo hazlo 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 o sea como que si de cierta forma te va a estar como animando a hacer algo que quizás no es muy bueno para ti así que no hagas nada sin estar completamente seguro ok pisis que vamos a referirnos a un género en especial pero esto acuérdate esto no nos puede no nos tiene que hablar exactamente de un hombre o una mujer o sea esto habla de energías tú toma lo que con lo que tú conectes con lo que tú te identifiques ok así que mucho cuidado con esta personita que te va a estar como llenando el oído de cositas y te las pone de tal forma que tú puedes decir si tienes razón lo voy a hacer pero no no son consejos muy buenos que digamos ok si no te sientes seguro no hagas nada no hagas nada pisis no dejes que la gente te meta presión no dejes que la gente opine o te diga lo que puedes hacer ¿me entiendes? tú sabes tu onda y si y si tú no lo estás haciendo es porque hay algo que no te encaja algo que no te da buena espina así que tómate el tiempo necesario para tomar tus decisiones ok sin influencia de otras personas porque veo alguien aquí que te va a estar como manipulando o algo así ¿me entiendes? o puede ser tu misma familia hay veces que los hijos son considerados ¿no? desconsiderados perdón y y no saben lo que cuestan tantas cosas lo que uno tiene que hacer para sacarlas adelante y todavía como que hay hijos exigentes que no tú me debes esto porque eres mi madre o eres mi padre son una onda así medio rara tú ten mucho cuidado no te dejes influenciar ni manipular por nadie tú toma las cosas a tu pasito ok si piscis fíjate siento aquí como que hay algo que tú no quieres hacer pero hay alguien como que te está presionando demasiado para que lo hagas y y puede aparecer algo bueno para los demás pero para ti no lo es para ti no lo es ¿me entiendes? digamos que te voy a dar un ejemplo no sé si exactamente estés pasando por esto pero te voy a dar un ejemplo desaparaste del papá de tus hijos o si me entiendes el papá de alguno de tus hijos como sea y tus hijos te están presionando para que tú vuelvas con con ese hombre aunque es hombre o esa mujer tómalo como esta relación contigo no no te ayude o sea no te llena como pareja no te sientes a gusto con esa persona pero hay otra gente que está como no cómo vas a dejar el papá de tus hijos cómo vas a hacer eso me entiendes es algo que la gente ve muy bueno para ti pero tú no lo ves tan bueno y puede ser que tú tomes la decisión de hacerlo por complacer a otros será bueno para otros pero para ti no lo es piscis si entiendes o sea ten mucho cuidado nada más no te dejes influenciar por la gente no dejes que nadie te manipule así sean tus hijos así sean tus hijos o sea quien sea no no puedes estar en un lugar donde no estás bien no puedes estar en un lugar donde eres infeliz no así que piensa un poquito en ti piensa mucho en ti y no vayas a tomar decisiones de las cuales no estás seguro ok algo así bastante fuerte porque no no funcionó antes no va a funcionar ahorita si tú no sientes buena espina es porque porque no 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 te gusta la idea sabes tú que muy en tu interior sabes que eso no va a funcionar así que mucho cuidado con eso incluso puedes estar saliendo con una persona y puede ser que con la persona haya diferencias de edades o hay una diferencia puede hacer una diferencia de edad una diferencia cultural o puede hacer distancias entre tú y una persona y la gente te dice no pues cómo vas a estar con esa persona si está lejos de ti o cómo vas a estar con alguien que es de otro país o cómo vas a estar con alguien que es mayor que tú o es menor que tú me entiendes yo veo mucha gente metiéndose en tu vida y yo te veo que tú como como que te pones a pensar y dices quizás los demás tienen razón no sé feliz sé feliz hazlo tuyo hazlo que te haga feliz no vivas al pendiente del futuro el futuro es incierto mamá papá el futuro es incierto no sabemos qué va a pasar no sabemos siquiera si vamos a estar en un futuro así que tú vive disfruta con responsabilidad claro está verdad porque todo tiene consecuencias pero si tienes un amor bonito y hay diferencias siempre y cuando no rompas las reglas verdad por ética por empatía como se diga mientras tú no le hagas daño a alguien a mí tú tienes que ser feliz tú haz lo tuyo que no te importe si esta persona es mayor que tú si te hace sentir bien qué qué o si es menor que tú qué tú disfruta el momento mamá ok no te preocupes por el mañana el mañana es incierto claro también mucha responsabilidad claro está pero tampoco puedes estar pendiente de lo que la gente dice la gente es muy criticona la gente siempre va a ver algo que criticarte cuando en su vida tienen tantas cosas que corregir somos muy buenos para fijarnos en los errores de otros pero para trabajar en nuestros problemas en nuestros errores uic verdad así que no no tienes que ser feliz a nadie ni complacer a nadie ser feliz tú tú y que el mundo ruede o que la gente diga lo que lo que quiera igual van a hablar igual no hablan de ti si haces si no haces si estás si no estás si acá si allá si para acá siempre van a hablar ¿me entiendes? así que tú haz lo tuyo siempre y cuando no te lleves a nadie entre las patas ¿verdad? siempre y cuando pues también no porque ser feliz hay que destrozar un montón de corazones y destruir tú me entiendes ¿verdad? o sea hay que mantener uno depende de cuál sea tu situación toma como eso te resuene pero también hay que ser feliz mi gente y hay veces que nos preocupa mucho lo que dice la gente la gente siempre va a hablar así que tú haz lo tuyo siempre y cuando no te estés pasando de lanza ¿verdad? no estés como te digo llevándote a alguien entre los pies o sea no sé ten cuidado nada más y trata de ser feliz no podemos estar viviendo para complacer a otros y nosotros ¿qué? no ok así que haz lo tuyo obviamente con mucha responsabilidad pensándolo analizándolo muy bien ok ay 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 sí ahí está el mensaje esto debe de ser para alguien en especial o algunas personitas bueno vamos con con la lectura acerca de tu economía Pisces vamos a ver Pisces qué es lo que viene para tu economía para este mes de diciembre es lo que viene santa muerte para mi gente de Pisces para la economía en su economía ok fíjate 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 hay algo que te está preocupando no es como si tú tuvieras un gasto y estuvieras pensando cómo le voy a hacer para esto es una preocupación que tú tienes obviamente es una lectura de tu economía de tu economía es de la preocupación yo supongo es de tu economía del money money ¿verdad? aquí veo algo que te está preocupando quizás tenías tenías un dinerito y tuviste que sacarlo y eso te preocupa pero aquí se ve mucha preocupación si no estás en esta vibra obviamente esta lectura es para diciembre pero yo siento que ya estás como en esta vibra de que sientes un poquito de agotamiento por dinero que necesitas y no tienes en el momento ok pero déjame decirte que va a llegar platita para ti se van a abrir se abren los caminos para ti Pisces se abren vienen oportunidades para ti quizás estás estás muy voy a hacer que esto resuene para algunas personitas estás muy inconforme en tu trabajo se abren puertas alguien te dice sabes que en tal lugar hay chamba y si me entiendes o sea de la nada se te van a abrir las puertas Pisces hay que mantenerse muy positivos hay que orar mucho y pedir mucho a nuestros guías a Dios a la flaca según quienes sean tus guías que ellos van a abrir los caminos porque se ven caminos literal se ven puertas que se abren para ti quizás se te cerrarán algunas pero se te van a abrir muchas otras así que mantente positivo fe orando y trata de pues si también echarle ganas verdad no desaproveches la oportunidad de buscar o sea cuando uno quiere algo pues no solamente orar y orar también uno tiene que poner de su parte pero si yo veo que se van a abrir los caminos para ti y ya sea que encuentres ese trabajo porque quizás no estás trabajando y eso es tu preocupación lo vas a encontrar lo vas a encontrar o ya sea eso o que te va a llegar ese dinerito o quizás pediste un préstamo puedes contar con ese dinero ¿me entiendes? pero si yo veo una preocupación pero veo así como cálmate porque ya viene la ayuda la ayuda viene en camino para ti ¿ok? a lo mejor no estás prendiendo velitas de abrir caminos o algo te estás haciendo porque o sea rápido veo como todo influye para que se te acomoden las cosas así que eso es muy bueno muy positivo si tienes alguna preocupación en estos momentos que se ve que la tienes y si no puede ser que vayas a estar vibrándome de esa forma más adelante pero tranquilo tranquila porque las puertas se van a abrir para ti tu economía ¿ok? money money para ti ahora vamos con con una lectura para la salud para mi gente de Pisces sentí más pesada la espalda que raro ok ok mi gente vamos a ver ¿qué es lo que viene para mi gente de Pisces para el mes de diciembre acerca de su salud ¿qué pasa con mi gente de Pisces Santa Muerte? ¿qué pasa con mi gente de Pisces? la salud de Pisces ¿cómo no está la salud de mi gente de Pisces? ¿alguien mensaje que quiere hacer con mi gente para este mes de diciembre de Santa Muerte? ok una, dos, más de Santa Muerte listo Pisces 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 ouch wow wow ok sentí como un zumbido en los oídos bien fuerte Pisces Pisces hay que tener mucho cuidado con estar comiendo mucha sal muchos alimentos con sal ok cuidado con estos problemas más del corazoncito que la presión arterial que la presión alta y todo ese rollo mucho cuidado con andar comiendo demasiadas cosas que son dañinas para tu cuerpo ok me sentí como rara como un zumbido fuerte en mi oído algo de sal yo sé que tiene que ver eso con lo otro no sé pero es lo que siento intuyo es lo que yo siento mi calaca me está mostrando estás comiendo mucha sal le pones mucha sal a los alimentos algo así mucho cuidado con eso trata de tomar mucha agua te siento así como un poquito como como episodios así como de confusión como que de repente te sube la la presión algo así no algo raro eso cuídate mucho mucho piscis ok trata de comer saludable ahora dolores de espalda algunas de ustedes me están batallando con su espalda mira te voy a decir lo que veo piscis en especial para alguien ok veo una chica una mujer bustona si una mujer con bastante pecho en la edad ok y es como si te quejaras mucho de tu espalda ok mira hermosa también que te cuides como tu pecho que cuides tu pecho que te abrigues en algunas partes está bien frío en algunas partes este tiene que salir uno bien enchamarrado dejar el glamour la sensualidad a un lado y cubrirse uno bien es como si viera una chica yo así bien pechugona y salir así con sus blusitas bien descotaditas así mami las mujeres las mujeres se ven muy lindas con esa pechonalidad que tienen y con sus escotes pero tu salud tu salud cuídate tu pecho cúbrete primero es tu salud mamá y después la sensualidad tus atributos tú estás linda bella tú no necesitas andar enseñando nada para verte preciosa o sea con verte se te ve ese cuerpo precioso que tú tienes es como si yo viera una mujer que sale con todas las pechugadas está bien mamá tú puedes enseñar lo que tú quieras pero aquí hay como un cuidado de no salgas afuera o al frío así porque te puede hacer daño tu pecho mamá algo un resfrío resfrío resfriado ¿me entiendes? cuídate mucho tu pecho ok también siento como que me doliera la espalda como si yo tuviera grandes cosas aquí yo no tengo nada aquí así que es raro que a mí me vaya a doler la espalda por ese motivo ¿cierto? así que eso me habla de una chica que tiene tiene problema con su espalda por su busto ¿no? ok mamacita es como si te dijera la santa que mira ahorita puedes encontrar de todo madre fajas que que papachurrar la nacha que para la para las nenas para todo y veo estas como como brasieres que te aprietan así la parte de adelante así bien bonito y así o sea te aprietan te ponen las cosas en su lugar y eso eso te va a ayudar hermosa como a darle equilibrio a las nenas ¿me entiendes? porque yo puedo entender que que a lo mejor si ese es un problema de las bustonas que tienen bustos grandes la espalda me imagino que sí obvio imagínate cargar tanto peso acá pues sí así que es como si la patrona te dijera o sea no te estés volviendo loca busca ahorita todo puedes conseguirlo hasta por internet esas páginas que donde puedes encargar estas cosas ¿no? es como un brasier ortopédico no sé cómo se llama eso pero es como algo que te detiene bastante y eso te va a ayudar mucho mamacita a controlar el peso en tu espalda porque te está jodiendo eso ¿no? y aparte tu alimentación hermosa trata de comer sanamente trata de perder poquito peso porque todas las personas tienen cuerpos diferentes hay personas que comen de más y les engorda la espalda el busto otras que engordamos parejas otras ¿me entiendes? y a ti como que esos malos hábitos esas libras de más ese peso que tú has agarrado de más las nenas la espalda la pancita así que imagínate el peso que estás poniendo en tu espalda ¿me entiendes? así que una buena alimentación hermosa unos cambios de hábitos no es que dejes de comer no es que te pongas a dieta hermosa no, 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 no este con que tú te alimentes más sana dejes ciertos malos hábitos pierdes un poquito el peso eso te va a ayudar mucho ¿me entiendes? te va a ayudar mucho porque sí siento como que toda la gordura se te bate a las nenas o a la espalda o a la pancita y pues imagínate el peso para tu espalda no por algo estético mami por algo ¿cómo se dice? por algo de salud así que trata de comer sanamente ¿ok? wow ok muy bonitas se te ven las nenas ¿eh? ni que muy bonitas se ven muy bonitas yo admiro a las mujeres con esos atributos de verdad yo no tengo pero de verdad se debe conocer que las mujeres se ven muy hermosas con su con su eso eso pero pues cuídate por tu bien por tu salud si no te sintieras mal o incómoda pues estaría bien pero por tu salud hermosa ¿ok? bueno también veo como problemas en la espalda baja puede ser por eso puede ser por eso también pero también veo como no sé problemas con la espaldita baja no sé mamá o papá puede ser si tú estás trabajando en un lugar donde tienes que estar cargando bastante peso veo para mi gente de pisis problemas en la espalda mucho mucho puede hacer que esto resuene contigo pueda que no obviamente si no es para ti el mensaje es para alguien más pero me enseñan mucho siento mucho la vibra de la espalda la espalda baja me dolió la espalda siento no sé me siento rara así que puede ser que estés trabajando y en tu trabajo tengas que cargar cosas pesadas y pues si no sabes cómo cargar verdad si no sabes cómo te puedes llegar a lastimar o el peso no sé pero o alguna fajita algún cinturón de esos que te ayudan para no sé hay muchas opciones pero siento que te está jodiendo mucho algunos de ustedes los está jodiendo mucho el tema de la espalda cuídense cuídense su salud si hay algo muy pesado no te hagas el machito no te hagas la hembrita y lo agarres pide ayuda porque te jodes te lastimas entiende o sea hay veces que como trabajadores queremos quedar muy bien en el trabajo y queremos hacer todo nosotros solos y queremos deslumbrarnos para que nuestros jefes vean lo buenos que somos pero mi amorcito si tú mira corazón si tú te lastimas la espalda si tú te friegas si te jodes que van a ser tus jefes te van a despedir te van a reemplazar te van a reemplazar ellos no te van a guardar no te van a tú me entiendes lo que te trato de decir no trates de quedar bien en tu trabajo tú haz lo que puedas sin ponerte en riesgo piscis ok porque así son la verdad en los trabajos el muy bien hasta el día que tú le sirves el día que no le sirves mira te reemplazan hay con la pena pero te reemplazan así que cuídate cuídate mucho ok como te digo esto puede ser para alguna gente no tiene que ser para todo y también abrígate y puede ser que también para los chicos de piscis no sé si no se ponen suéter no se abrigan lo suficiente en donde hace frío pero veo que quieren andar como muy guapos muy guapas y no se cuidan la salud mucho cuidado hay que cuidarse mucho la salud ok y más y más con alguna gente de esta parte del mundo donde el clima está bastante frío así que cuidar la espaldita cuidar el pechito que ustedes están guapos y guapas no necesitan andar enseñando nada ok bueno ya en el verano si ustedes quieren enseñar perfecto pero primero es tu saludo ok mira piscis también cierto siento que tienes que hay algunos veo siento en algunos de ustedes como mucha frustración como que están molestos o enojados o como que están frustrados llenos se llenan de estrés también el estrés repercute en estos problemas físicos dolores en la espalda cansancio dolores en los pies y en tantos problemas físicos así que mucho cuidado mucho cuidado a la hora de lidiar con el estrés ok un tecito para relajar los nervios este respiraciones profundas inhalar exhalar te ayuda mucho a relajarte también hay muchas formas de sacar el estrés de relajarte de quitar esa tensión de ti porque si veo mucha tensión en algunos de ustedes y si no sabes cómo sacar ese estrés no sabes cómo controlarte te puedes enfermar crisis ok mucho cuidado con eso y ahora si mi gente vamos a hacer una pregunta al péndulo para una respuesta para una respuesta de sí o no la dinámica está así voy a barajear esta baraja la voy a dividir en tres partes uno número dos número tres y tú me vas a conectar con un montoncito en especial para hacer la pregunta con el péndulo para la respuesta de sí o no ok así que puedes meditar tu pregunta haz tu pregunta para obtener una respuesta de sí o no haz tu pregunta Pisces haz tu pregunta Pisces únicamente piensa en la pregunta no pienses en la respuesta vi una veladora roja no sé si tú la estás prendiendo o alguien te la está prendiendo a ti ok si tú no estás prendiendo veladoras y de repente sientes como que te da taquicardia o como que te sube la presión como que empiezas a ver borroso empiezas a sentir un zumbido en el oído empiezas a tener problemas para dormir empiezas como a sentir así como cositas medio raritas en tu cuerpo deseos así medio raros aguas Pisces porque te pueden estar prendiendo velitas mira una veladora y si no eres tú que la está prendiendo alguien te la está prendiendo y es una veladora rojita así que muy posible que alguien te esté poniendo una velación no sé una velación tómalo tómalo como resuene contigo pero si sientes esos síntomas que te acabo de decir así como que te sientes confundido confundida medio raro aguas porque alguien te puede estar poniendo velaciones cuando te trabajan el espíritu por medio de velaciones así se pone uno medio son son ok así que mucho cuidado y más sientes estos zumbidos o estas lucecitas en tu frente o es bueno cuidado tú sabes cuando algo no anda bien contigo eres tú te conoces ok ok ya ya vamos a ver haz tu pregunta disculpa que te entretuve con otra cosa ok haz tu pregunta medita medita tu pregunta para poner una respuesta de sí o no ok también mire rosas veo rosas y no son precisamente las de mi etárea son rosas las de mi no son precisamente las de mi no sé si a ti te encantan las rosas o alguien te regalo rosas o alguien te va a dar rosas o puede ser que la santa te esté pidiendo rosas puede ser que la santa te esté pidiendo rosas bueno me tengo concentrado ok 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 si necesitas tu pregunta para tener una respuesta de sí y no si necesitas ponerle pausa al video ponle pausa y una vez que hayas hecho tu pregunta me vas a conectar con un montón de cartas el número uno número dos o número tres ok pon tu mente en blanco haz tu pregunta conecta con un montón con el que más te identifiques el que más sientas el que más intuyas y me eliges el montón y pones tu tu mente en blanco se sienten cosas raras contigo cosas muy raras bueno para mi gente que eligió el número uno santísima muerte es un sí o es un no para mi gente que eligió el número uno es un no para ti piscis ok para mi gente que eligió el número dos es un sí o es un no para mi gente que eligió el número dos es un sí o es un no es un sí para ti piscis muy bien para mi gente que eligió el número 3 es un sí o es uno sí o no es un sí o es uno es uno ok no si no que vamos a ver no sé qué fue lo que pensaste es cuál fue tu pregunta ok pero ten cuidado con gente chismosa gente habladora gente manipuladora cuidado con estas personitas que tú crees que son tus amistades o que quieren un bien para ti o que no no sé qué tiene que ver pero hay alguien que ya están amiscuyendo en tus asuntos si esto resuena contigo dependiendo verdad sí ok este es un sí sea cual sea tu pregunta toma esto si resuena contigo el igual puede ser el mensaje para alguien más aquí hay algo en lo que tienes que liberarte aquí hay algo que se puede dar si tú pones de tu parte si tú quitas las ataduras mentales que tú tienes si tú te quitas esas trancas que más que ser trancas físicas son trancas espirituales que tú te haces como no puedo hacerlo poniéndote en dudas me entiendes como teniendo miedos teniendo dudas de que algo no va a salir como tú quieres de que dejan la negatividad deja de ponerte esas trancas espirituales y tú puedes lograr lo que tú quieres lo que tú te propongas no tengas miedo ok así que nos habla de liberarnos aquí hay que quitar las ataduras que tú puedes ver las físicas no pero son mentales para obtener eso que tú deseas o anhelas y esto también fue para la gente que me eligió el moto número 3 esto también fue uno una más fíjate que no sé cuál está tu pregunta obvio verdad no sé pero aquí alguien viene a proponerte algo aquí alguien viene a ofrecerte algo algo que va a comenzar así algo pequeñito que va a crecer me entiendes sea cual sea la oportunidad que se te va a dar por más chiquita por más diminuta por más que tú veas que es una buena oportunidad pero tengas tus míos de que no va a ser lo suficiente créeme hay algo aquí que crece hay algo que evoluciona hay algo aquí hay una es como una puerta que se cierra para abrirse otra que tú quizás ves que es que no es lo que tú quieres lo que tú necesitas pero hay grandes cosas detrás de esa puerta grandes oportunidades o que date la oportunidad de de deber o sea de quítate esas trancas mentales y ve por lo que quieres aquí hay algo que tú puedas considerar que no es suficiente o puedes tener tus dudas pero de que es bueno es bueno y obviamente poco a poquito vas a sea cual sea el aspecto en el que hayas preguntado este poco a poquito vas a ir mirando la oportunidad que tienes no o lo que puedes lograr algo positivo y para ti tómalo como te deseo ahora sí mi gente vamos a ver las letritas de iniciales de posibles nombres de personas con las que me puedes estar conectando para este mes de diciembre gente de cuidado también ok porque si se vio bastante gente allí manipuladora en algunos de ustedes así que ojo vamos a ver pueden ser las las letritas iniciales de los nombres o pueden ser letritas que vengan en los nombres pero yo más lo identifico como iniciales de nombres con la gente que ustedes me pueden estar conectando para el mes de diciembre ok tenemos la que tenemos la de chica o la uve como dicen m o puede ser la w yo creo que se ve x d p l x h a ok bueno piscis espero que te guste la lectura que tengas identificado con ella si te gustó no olvides dejarme me gusta no olvides que te quiero mucho te aprecio mucho piscis gracias por quedarte a ver el videíto nos vemos pronto cuídate mucho chao